Hola que tal, en esta ocasión vamos a hablar sobre la materia de modelado de nicho ecológico y el día de hoy vamos a ver esta presentación que se ha denominado como un solo dios esto debido a un artículo que salió publicado en donde se evalúan los softwares que se utilizan para hacer el modelado de nicho y que todos hacen referencia a que Maxen siempre se está utilizando pero no por eso necesariamente es el mejor para los diferentes fines que nosotros queramos lo primero que tenemos que saber es que es lo que queremos hacer si queremos tener técnicas correlativas, variantes de Gleam, árboles de decisión, métodos de inteligencia artificial métodos de envoltura, etc. porque de eso nos va a determinar como estamos acercándonos a si estamos modelando el nicho o si estamos modelando el espacio geográfico un ejemplo es Bioclim, Bioclim lo que hace es establecer un límite superior, un límite inferior y lo mismo para la variable en X y lo que queda encerrado entre esos límites serían las áreas idóneas, las superficies idóneas y el nicho que estamos estudiando no es un buen modelo cuando las variables están correlacionadas porque entonces no se alcanzaría esa heterogeneidad que queremos este método no da una probabilidad sino simplemente nos dice que lo que está aquí adentro es idóneo y da directamente una caracterización en el espacio ecológico es decir que puede ser proyectado en G por la dualidad de Hodgeson recordemos que los puntos que hay aquí de la combinación en este caso la bio 12 y la bio 1 o pensemos que es temperatura y precipitación la combinación que hay aquí le corresponde a un lugar en el planeta tierra y la proyección en una región en G donde los valores de E están en la caja de Bioclim es lo que queríamos decir hay otros métodos que se llaman métodos envolventes como la de Majalanovich lo que pasa aquí es que nos va a generar en lugar de un cuadro como en el ejemplo anterior una elipse basadas en la cubarianza que vamos a tener en el análisis de regresión de las dos variables o más variables que podamos meter y estas tienden a estar afectadas por el centroide de los puntos mientras más puntos tengamos acá la esfera o el elipsoide se nos va a hacer más más o menos más este parecido o va a determinar la forma de esos puntos y les afectan los outliers entonces si no estamos bien seguros de los límites de temperatura de precipitación o de alguna otra variable ambiental para nuestra especie y la colocamos acá pues la esfera se va a hacer mucho más larga ok aquí vemos el ejemplo de una elipse calculada con covarianza de puntos y solo el 95% de estos están acá si ven aquí tenemos unos outliers fuera la otra es por kernel y los kernels tienden a modelar los datos de manera muy estricta o sea son malos para transferir esto nos va a decir las condiciones muy parecidas a donde hemos encontrado los registros de presencia de las especies y la proyección AG al espacio geográfico es una caracterización de celdas en función de lo parecido a las observaciones hay otros de inteligencia artificial por ejemplo se asigna a cada píxel un valor que en el caso de Maxent los llaman raw output y es la probabilidad de que ese lugar sea o pertenezca a un punto de presencia la suma de todos los valores de salida va a ser 1 por eso vamos a tener los colores o la gama de colores que tenemos de azul a rojo de 0 a 1 y la proyección indica que puntos en la retícula de G se parecen en sentido probabilístico a los puntos observados este artículo es el que les comentaba estaría bien que lo empezaran a leer está en la carpeta de Drive y ustedes pueden checar todas estas comparaciones que se hacen entre los diferentes métodos los datos y los softwares y es lo que denomina por ejemplo los engruparon en el feo, el malo y el bueno donde los de caja por ejemplo BioClean resultaron en los feos porque no podían predecir mucho su capacidad es tan grande que no puede discriminar ciertos lugares y en los buenos está Maxen, está GDM, BRT, Max o Comp sin embargo esto también por eso el título de la diapositiva sino que no tenemos que fijarnos en un solo algoritmo tenemos que ver donde son donde BioClean podría pasar a ser bueno y donde Maxen podría pasar malo esto va a depender de que es lo que queramos hacer y que es lo que nos están dando el algoritmo es decir en pocas palabras debemos de saber que hace el algoritmo no solo meter nuestros datos a Maxen porque es el más fácil porque es el que todo el mundo usa o es el que tengo en la computadora sino saber que es lo que hace Maxen para poder interpretar lo que nos está dando ok máxima entropía es de los más citados porque es relativamente sencillo sacar sus modelos tenemos que bajar los datos de presencia que generalmente ya están en bases de datos o nosotros ya tenemos información de ellos con variables ambientales que esas ya están en bases de datos incluso en el formato que debe de tener para que sea aceptado por el software entonces es muy sencillo meter datos y darle en run por eso se ha ocupado mucho sin embargo acabemos en la comparativa entre el modelo de Maxen y Garb y aquí está todo lo que está abajo de esta línea punteada son modelos o modelos al azar es decir la misma probabilidad que obtenemos con el lao sol y aquí está cómo se comporta Garb y cómo se comporta Maxen vemos que para cierto punto de la curva hay unas zonas donde Maxen y Garb van a tener la misma sensibilidad ahora si aquí comparamos Garb con Maxen en otro mapa vamos a tener este otro tipo de curvas Maxen es el único que debemos de usar no Maxen tuvo un enfoque innovador de un problema complejo en ecología distributiva su interfaz es sencilla y solo necesitas aunque no sea posible meter los datos y Maxen es el algoritmo elegido por la comunidad da buenos rendimientos con datos pobres también por eso se ocupa mucho ok ahora no hay un algoritmo que ataque todo que ataque todos los problemas no dependiendo de lo que queramos hacer va a ser el algoritmo que escojamos recuerden que los algoritmos obedecen también ciertos supuestos que debemos de considerar entonces si nosotros no tenemos esos supuestos en claro y lo usamos un algoritmo obviamente nos va a dar un resultado pero ese resultado no necesariamente va a ser un buen modelo aquí tenemos otro tipo de métodos por ejemplo comparando el capa para A y para Go recuerden de nuestros diagramas de BAM y como se comportan los diferentes algoritmos ok entonces eso sería todo por hoy por favor les encargo que lean estos dos artículos el que está acá de No Silver Bullets y el otro que está aquí este otro de Novel Methods para que para que sepan aquí es una recopilación de todos los modelos que que se han usado para el modelado derecho y como van disminuyendo el para que funciona como se hace en que es mejor uno en que es peor otro ok y eso sería todo por esta sesión nos estamos viendo en la siguiente gracias de Novel Methods de Novel Methods Gracias por ver el video.